A continuación, pedimos respetuosamente a nuestro presidente municipal, ciudadano Héctor Bielma Ordóñez, emita un mensaje a todos los presentes. Muy buenos días a todos. ¿Se ven bien con la nueva uniforme? ¿Se les gusta o prefieren la anterior? Las condiciones de violencia por las que atraviesa el país reclaman la suma de todos los esfuerzos y la coordinación de las autoridades de todos los niveles para proteger a los ciudadanos. Si bien los municipios solo estamos posibilitados para actuar de manera preventiva, nuestra labor resulta muy importante para que las familias vivan tranquilas y seguras. El municipio de Zapopan...